Y se vino la cumbia, de quien, calle, calle, calle 8 Me dijo, oye muchacho, quiero bailar contigo Yo no la conocía, tenía un aro en el ombligo La cara de angelito, pero el cuerpo es infernal Cuando fuimos a la pista, la quise impresionar Con cara de entendido, comencé a sacudirme Le dije, no te aflijas, si vos no podés seguirme Sonriendo, me dijo, está todo ilegal Y mirándome a los ojos, comenzó su movimiento Yo me quiero matar De gelatina, parece gelatina La miro y me fascina con su forma de bailar Se dobla y se dobla divertida Porque se da cuenta que me empiezo a calorar De gelatina, parece gelatina La miro y me fascina con su forma de bailar Se dobla y se dobla divertida Y la chiquita que me hace suspirar Calle, calle, calle 8 Me dijo, oye muchacho, quiero bailar contigo Yo no la conocía, tenía un aro en el ombligo La cara de angelito, pero el cuerpo es infernal Cuando fuimos a la pista, la quise impresionar Con cara de entendido, comencé a sacudirme Le dije, no te aflijas, si vos no podés seguirme Sonriendo, me dijo, está todo ilegal Y mirándome a los ojos, comenzó su movimiento Yo me quiero matar De gelatina, parece gelatina La miro y me fascina con su forma de bailar Se dobla y se dobla divertida Porque se da cuenta que me empiezo a calorar De gelatina, parece gelatina La miro y me fascina con su forma de bailar Se dobla y se dobla divertida Y la chiquita que me hace suspirar ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo gozas? ¿Sabes con quién? ¡Claro! Calle, calle, calle 8 De gelatina, parece gelatina La miro y me fascina con su forma de bailar Se dobla y se dobla divertida Porque se da cuenta que me empiezo a calorar De gelatina, parece gelatina La miro y me fascina con su forma de bailar Se dobla y se dobla divertida Y la chiquita que me hace suspirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!